A través de esta radio estamos hoy acá en cabina de Radio Fellow, positivo y alentador. Dios bendiga a cada uno de ustedes, a todas las personas que nos escuchan acá en Puerto Barrios en Guatemala y a todas las personas que nos escuchan también vía internet en todo el mundo, que Dios les bendiga. Les saluda Edgar Ixtlul, soy el director del Ministerio de Alabanza Rey de Gloria de acá de Puerto Barrios y hoy estamos acá en cabina de Radio Fellow para presentarles un proyecto que tenemos en el cual estamos trabajando y nos sentimos muy agradecidos con el Señor. Hoy estamos acá con todo el ministerio, de hecho vamos a tocar unas canciones, pero antes de eso quiero que los muchachos saluden y empezamos con el pastor. Bien, es una bendición esta tarde aquí estar en Radio Fellow. Es un privilegio estar aquí con la banda, con los muchachos del ministerio y esperamos que esta tarde ustedes se puedan gozar con nosotros y podamos alentar sus corazones también, pues tenemos un proyecto de unas alabanzas, de unos cantos maravillosos y esperando que también puedan ministrar, verdad, sus corazones, sus vidas. Esta tarde pues nos gozamos de estar acá, mi nombre es José David Jacián Polanco, pastor y también hermano, verdad, pertenezco a este ministerio, soy el pianista ahorita por el momento, entonces es una bendición estar acá y tengo el tiempo con mis compañeros aquí. Buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de la vía internet, también si nos escuchan en los mercados de acá del puerto, es una bendición poder estar acá, nos alegramos y agradecemos también la invitación y bueno nuestra intención es que nos gocemos, que esta tarde sea una tarde muy bonita, una tarde de ambiente de Dios y sobre todo que nos gocemos y bueno estamos acá, mi nombre es Antonio, participo como trompetista del ministerio Rey de Gloria y esperamos como les decía anteriormente que la bendición de Dios nos acompañe, que hoy ustedes y nosotros juntamente nos gocemos en esta tarde, así que Dios les bendiga a todos y continuamos con los demás compañeros. Muy buenas tardes a todos, a la audiencia que nos escuche a través de esta hermosa radio, verdad, como fellow y le damos gracias a Dios en primer lugar de que nos ha permitido estar para poder presentar unas alabanzas del ministerio Rey de Gloria y ya que este proyecto se ha venido dando desde varios años atrás y hemos querido grabar y hasta hoy que Dios nos ha permitido grabar estas alabanzas y también le damos gracias a aquella gente que también nos ha estado apoyando y bendiciones para todos, espero que se gocen con estas hermosas alabanzas que estamos tocando esta tarde, bendiciones. Bien, así, nos faltan integrantes del ministerio, verdad, ya que no pudimos estar todos, nos falta nuestro hermano Kelvin Ramírez, quien él es nuestro baterista, pero tenemos ahorita acá el baterista de apoyo, Manoa Salvador Ixtulul Guzmán, verdad, él nos va a estar acompañando ahorita con el cajón peruano. Bien, pero nosotros somos un ministerio de acá de Puerto Barrios y Zaval, el ministerio surgió hace 10 años, ya vamos a estar hablando de eso, verdad, después de la alabanza, pero queremos presentarles ahorita la alabanza Dios de Pactos del ministerio Rey de Gloria que está en nuestro primer disco, verdad, del cual les estamos hablando. vamos a tocarla en esta tarde, espero que sea de bendición para ustedes, listos, un, dos, tres. y desde mi voz No me guardarás Cristo, yo te amo Yo te amo A ti mi Dios Cristo, yo te amo Yo te amo A ti mi Dios Feos de pactos Te adoramos hoy Exaltamos tu nombre Por siempre Señor Justicia Me ayudarás Me ayudarás Y de mis enemigos Me guardarás Cristo, yo te amo Yo te amo A ti mi Dios Cristo, yo te amo Yo te amo Amor A ti mi Dios Amor 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 Música Cristo, yo te amo, yo te amo, a ti mi Dios Cristo, yo te amo, yo te amo, a ti mi Dios Cristo, yo te amo, yo te amo, a ti mi Dios Música Gloria a Dios Esa es una de las alabanzas de las cuales van a estar en nuestro primer disco, ¿verdad? Y queremos hablar un poquito del disco en sí Pastor José David Y vamos a contarles un poquito acerca del ministerio primero Desde cuando empezamos, ¿verdad? Y cómo ha sido el proceso para llegar a este punto Y así le voy a hacer el tiempo al pastor Que le va a dar una pequeña reseña histórica Bien, es una bendición, como decíamos en esta tarde Pues ya hace 10 años, 11 con esta que estamos cruzando este año Iniciamos con este ministerio, pues Fue muchos, ¿qué les podríamos decir, verdad? Muchos intentos y fracasos Muchos intentos y fracasos De los cuales, pues, adquirimos muchas experiencias Hace muchos años atrás, pues, también estuve trabajando con otros ministerios de alabanza Pero cuando decidimos iniciar fue en el 2006 2008 Ajá, en el 2008, estoy recuerdo No teníamos nombre Casualmente, pues, el nombre vino en un concierto Porque nos pidieron que nos presentáramos Y ya estábamos en plataforma Estábamos ya a punto de tocar Y nadie sabía cómo se llamaba el ministerio Y qué le poníamos Y cómo, y qué Y estábamos con los muchachos En Honduras, recuerdo, esta tarde Fue un concierto que Por primera vez en nuestra vida Pues, en el área de Honduras Íbamos a estar en un concierto Para nosotros fue una alegría La invitación nos sorprendió Y total, pero no teníamos nombre Ahí fue donde, en el 2008, pues, nació el nombre de Ministerio Rey de Gloria Eso fue uno de los inicios, ¿verdad? Así es, y recuerdo esa tarde, ¿verdad? Muy especial para nosotros De hecho, con el ministerio habíamos estado trabajando un tiempo antes, ¿verdad? Pero no se había consolidado nada Y habían otros integrantes Había otra gente trabajando con nosotros allí Luego recuerdo que Dios hizo un llamado especial, ¿verdad? Para mi vida En el mes de enero En el mes de febrero Empezamos ya con los ensayos Ya con los muchachos del ministerio Como dice el pastor No teníamos nombre esa tarde Salimos para Honduras Estuvimos allí Ya en plataforma Pues, nadie sabía cómo se llamaba Y ahí fue donde surgió En el mes de marzo Del 2008 Empezó oficialmente, ¿verdad? El ministerio Rey de Gloria Y luego, pues, empezamos a salir Dios nos empezó a llevar de un lugar a otro Empezamos a trabajar bastante duro En el tema de los ensayos Pero surgió algo en la vida del pastor José David Que él siempre, siempre nos inculcó esto De que teníamos que tener una identidad como ministerio Por lo tanto, teníamos que pedirle a Dios Que nos regalara canciones propias Ahí fue donde empezó el proyecto Donde empezamos a soñar con tener un disco Empezamos a trabajar Empezamos a escribir Empezamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Hay integrantes los cuales escribieron canciones Que las grabamos Que ellos, ¿verdad? Ya no están Pero Dios los puso en su momento En el ministerio Para que dejaran un legado Dejaran algo, ¿verdad? Sí Lo cual, pues, hoy estamos viendo Entonces el proceso fue así Empezamos a crecer como ministerio Muchos integrantes Gente que quería trabajar con nosotros Pero recuerdo también de que Unos años después de que el ministerio se fundó Pues tuvimos el primer golpe, ¿verdad? En una campaña también Tocamos muy bendecida la campaña Pero Dios nos habló a través de una profecía ¿Verdad? Un hermano salvadoreño No, no es la de aquí La de la mano Sí, ok Entonces él habló a nuestras vidas Y nos dijo que Dios tenía un propósito especial Para el ministerio Rey de Gloria Pero que teníamos que soportar lo que viniera Entonces, cuando venimos, ¿verdad? Porque era al otro lado del mar Cuando venimos en las embarcaciones Nomás llegamos acá a Puerto Barrio Pues empezaron los problemas Y eso pasó de un momento a otro Después de ser diez integrantes Resultamos siendo tres Recordar esa vez Y pues fue un duro golpe para nosotros Seguimos trabajando siempre A pesar de que éramos tres Seguimos ensayando Seguimos trabajando muy duro, ¿verdad? Para que las cosas se dieran Y poco a poco Dios nos empezó a levantar Dos años después de ese golpe Pues conocimos a nuestro baterista Que no sé, Kelvin Ramírez Él no está en este momento Pero Dios lo trajo a trabajar Con el ministerio Rey de Gloria También su hermano También su hermano, ¿verdad? Gerson Pérez Que ellos escribieron Ellos escribieron esta alabanza Que acabamos de entonar Dios de pactos Ellos la llevaron, la trabajamos Y ha sido de mucha bendición Para nosotros y para las personas Que han escuchado esta alabanza ¿Verdad? Ha sido de mucha bendición Luego empezamos a trabajar muy duro Con ellos Dios nos empezó a llevar De un lado a otro Seguimos trabajando siempre En la obra de Dios Empezaron siempre a venir Situaciones adversas Sin embargo Tuvimos que mantener Ahí sí que nuestra fe, ¿verdad? Luego Hace aproximadamente Cuatro años, ¿verdad? ¿Sí? Cinco años Casi cinco años ya Que llegó Kevin Pérez También como guitarrista Del ministerio Y Carlos Antonio ¿Verdad? Como trompetista Y quiero que ellos también cuenten Así rapidito Cómo ha sido su experiencia Aquí en el ministerio Y qué han vivido, ¿verdad? Pues Hermano Edgar Sí Sí tuvimos bastantes Golpes a nuestra vida Como jóvenes, ¿verdad? Por las circunstancias Que vivíamos Y Y la vida perdida Que llevábamos Pero en sí Cuando La experiencia Vino en sí Cuando Se predicó Un sábado Por decirlo así Ese día predicó El pastor David Y Yo Estaba en una situación Difícil en cual Yo más bien Quería quitarme la vida Por Por el proceso Que yo estaba pasando Y entonces El pastor mismo Dijo esa noche De que Había una persona En sí De que se quería Quitar la vida Y Más bien No sabía Ni qué es lo que decía O lo que pensaba O lo que quería hacer Entonces Esa noche Yo fui tocado Mi corazón Y Dios fue cuando Me habló A través de los laves Del pastor Y Entonces Esa misma noche Yo le entregué La vida Al señor Y entonces Después Cuando veía A los muchachos Vi que Empezaron a llegar Nuevos músicos Invitados Grupos Y hacían servicios Sábados Explosivos Y entonces Dice Yo que a mí Quiero cantar Quiero aprender Tocada En sí Yo no sabía Ni qué quería Pero Hubo un tiempo De que se levantó Una Academia de música Y Hermano Y yo De esa academia De los 16 Por decirlo Alumnos Que habían ahí Esa vez Salimos nosotros Dos Y aparte de eso Le damos gracias A Dios En sí Y le doy gracias A Dios De que me ha permitido Estar en el ministerio Alabanza A pesar de que Todo lo que se ha venido Estos cinco años Ya estando en el ministerio Actividades Tantos Circunstancias Que se ha estado viviendo Pero En sí Nunca me imaginé Grabar con el ministerio Alabanza Y Incluso yo Decía Yo no soy digno De estar en este lugar Pero si es la voluntad De Dios Voy a dar Lo que él le ha depositado A mí El talento Y Hermano Edgar También lo desgrace Porque Él también Tuvo el conocimiento Y la paciencia Y así A pesar de que Tenía que estar Estirándome los dedos Para que hacer Los acortes ¿Verdad? Y entonces Ha sido muy hermoso Y muy bendecido Estar en el ministerio Alabanza Alabanza Rey de Gloria Y Gracias Edgar Siempre Por todo Amén Dios bendiga a Kevin ¿Verdad? Él Pues tomó participación Con nosotros ¿Verdad? Como él contaba Hace cinco años Dios tocó su corazón Y empezamos a trabajar Con ellos En una academia Primeramente ¿Verdad? A instruirlos En la música Y luego Pues ya Dios Los colocó En el lugar Donde debían estar ¿Verdad? Y hasta este momento Pues se han permanecido Y luego está también Tono Tono Le decimos nosotros De cariño Carlos Antonio Él Tiene un testimonio Bastante Bastante grande ¿Verdad? Que en lo personal A mí me impacta mucho Porque Dios Dios Es grande Yo me gozo mucho De verlo Ahora En el ministerio Ha sido De mucha bendición ¿Verdad? Él ha andado Con nosotros En las giras Y También no sé Cómo ha sido La experiencia De él Directamente ¿Verdad? Personal En el ministerio Bien Buenas tardes Otra vez Bueno Ya nuestro hermano Edgar Ha testificado Un poco Acerca de mi vida Y La verdad Ha sido Un poco difícil Creo que la vida Cristiana No es fácil Pero Si es posible De llevarla Porque Si no El Señor Pues no lo hubiera Permitido Pero La experiencia Ha sido Muy provechosa Porque Como decía Nuestro hermano Hace cinco años Atrás Nadie daba por mí Me la pasaba En las esquinas No sé Drogado Emborrachado Pero Dios es grande En su misericordia Y Respecto Al ministerio De alabanza Creo que Ha sido Una de las motivaciones O un factor El principal Que me ayuda A permanecer Dándole las gracias A Dios Constantemente Porque Fue allí Donde ocupé Mi tiempo Porque Sucede Muchas veces Cuando una persona Entra Al redil O viene Al camino Del Señor Pero no se ocupa Entonces Es fácil Recordar Lo que pasó Atrás Y retroceder Más en embargo Cuando tenemos Algo En que ocuparnos Difícilmente Retrocedemos Entonces Se me dio También la oportunidad Que agradezco Mucho A nuestro pastor Y al director Que nos abrieron Las puertas Y siempre Sin dudarlo Nos han dado La oportunidad Y muchas oportunidades Realmente Ellos han sido De bendición Para nuestras vidas Pero en mi vida Personal Estoy muy agradecido Con ellos Me han instruido En primer lugar A este hermoso arte Que es la música La alabanza Al Señor Y también Me han instruido Pensamientos De superación Pensamientos De salir adelante Sobre todo Entonces El ministerio De alabanza Red de Gloria Para mi Es muy especial Porque Es allí Cuando yo Encuentro El motivo De dar mis fuerzas Es allí Donde yo encuentro El motivo De dar Lo mejor de mi Yo digo Que es allí Solamente Donde yo me siento Vivo Donde yo siento Que puedo dar Todo lo que tengo Y quizá no es mucho Pero estamos En el proceso Estamos en el proceso De que Dios Seguirá añadiendo Bendiciones Y Precisamente hoy Es una bendición Poder estar acá Y bueno Yo sé que también Hay personas Que nos escuchan Que pasan momentos Difíciles Pero Aferrarse a un ministerio No solamente es No sé Enseñar lo bueno Que somos Para algo Sino Encontramos Una familia Al menos Yo he encontrado Una familia En el ministerio Porque He contado mucho Con ellos Y ellos conmigo Entonces Somos como una familia Nos apoyamos Unos a otros Todas veces Ten la disposición De hacerlo Así es de que Mi experiencia Ha sido muy bonita Y creo que el Señor Seguirá ayudando Mi vida Para continuar En este hermoso Ministerio Y bueno Será Dios Quien haga su voluntad Y así Hay muchas cosas Digo que Mi testimonio Es muy grande Hay muchas cosas Cuales Podríamos hablar Pero Mejor preferimos Hablar de las cosas Buenas que Dios hace Y lo transmitimos A través De la alabanza Así que Esas son mis palabras Y bueno Tiempo con mi hermano Bien Bien Bendiga Tonito Luego está Manoa Verdad Él es un poco tímido No quiere hablar En esta tarde Pero Él es un baterista De apoyo Verdad De ello Que por algún O otro motivo Nuestro baterista Principal A veces no se puede Presentar Pues Él toma su lugar Verdad Él todavía está En entrenamiento Todavía está ahí Verdad Pero Dios está También usando su vida A través de este ministerio Bien mis hermanos Somos El ministerio Alabanza Rey de Gloria De acá de Puerto Barrios Y Zaval En sí Verdad Pues somos un ministerio Que trabaja Para la obra del Señor Nosotros Hemos aceptado Invitaciones De muchas iglesias Dios bendiga A todos los hermanos Que han tenido A bien El invitarnos Verdad Nosotros Vamos Alguna campaña Algún evento Los hermanos Nos invitan Nos toman en cuenta Hay muchos pastores Acá en Puerto Barrios Verdad Que nos tienen mucho Aprecio Y también nosotros Los apreciamos Bastante Nosotros Pertenecemos A la misión Evangélica Embajadores de Cristo Y la iglesia De nosotros Está en la colonia Quebrada Seca Allá en Santo Tomás De Castilla Verdad Ahí es donde Nosotros estamos Pero el ministerio Pues nosotros Trabajamos Para la obra Del Señor Del Señor Nosotros Vamos a todos lados Donde nos inviten A ministrar Alabanza Ahí hemos estado Yo sé que Hemos sido de bendición Para muchas personas Y también hemos sido Bendecidos A través de muchas personas Somos un ministerio Sin fines de lucro Trabajando siempre Para la obra Del Señor Verdad Y Estamos muy contentos Porque Dios nos permite Ya Tener nuestro primer disco Hasta ahorita Diez Más de diez años De estar Integrando Pues hasta ahorita El Señor Nos permitió Grabar Y Tenemos un disco Ahorita ya En unos días Ya vamos a Empezarlo a Tirar al aire Vamos a estar En las plataformas Digitales Y Vamos a cantar Otro canto Verdad Para que ustedes Lo escuchen Y por cierto Edgar También Merecimos la vida De Ever Flores Verdad Quien Está más que todo Grabando Este hermoso Sencillo Y damos gracias A Dios también Y que Dios bendiga También su vida Porque A pesar de que Cuántas veces Hemos intentado Querer grabar Y Hasta este momento Dios nos ha permitido Grabar Y bendecimos La vida de él Dios bendiga También la vida De Ever Verdad Que conocía Kevin Ever Flores Él nos ha ayudado Bastante Ha sido nuestro Productor musical Y Pues Es un tema Bastante Interesante Esto Verdad Porque A pesar de que Él pues Tal vez no Profesa nuestra fe Pero Ha sido de mucha bendición Para nosotros El haberle conocido Y Cuando empezó Este año En enero Pues Dios ponía Una inquietud En mi corazón Yo decía No puede ser Que haya Bastante Tiempo Estar Intentando Y Yo empecé A pedirle al Señor Personalmente Verdad Y de repente Sin esperarlo Llegó Esa No le voy a decir Ni oferta Sino que Llegó La manera De conocerlo A él Yo lo conocí Y Me dijo Trabajemos No hay problema Entonces Estamos muy agradecidos Con Dios Verdad Y con él Así vamos a cantar Un tema más Y luego vamos a estar Hablando Ya del Del disco La alabanza Que vamos a cantar Se llama Invocaré a Jehová Es un tema Muy precioso Vamos a Entonarlo En esta tarde Esperemos que lo disfruten Que se gocen En la presencia De Dios Vamos Un, dos, tres, cuatro Eres la loca eterna Castillo fuerte Mi libertador Eres mi fortaleza Mi escudo Y la fuerza De mi salvación Invocaré A Jehová Que el destino De ser alabado Cantaré Todas Sus maravillas Alabaré A Jehová Con mi corazón Cantaré A tu Canta A tu Escribo Eres la loca eterna Castillo fuerte Mi libertador Eres mi fortaleza Mi escudo Y la fuerza De mi salvación Invocaré A Jehová Que el destino De ser alabado Cantaré Todas Sus maravillas Alabaré Jehová Con mi corazón Cantaré De ser alabado No meu amor Amigo Invocaré Embocaré a Jehová Que el destino de ser alabado Cantaré todas las maravillas Alabaré a Jehová Que el destino de ser alabado Cantaré todas las maravillas Alabaré a Jehová Que el destino de ser alabado Gloria a Dios Este es otro de los temas que van a estar en el disco Directamente El nombre de la producción es Merecedor de Gloria Así se llama el disco Solo consta de siete alabanzas Siete temas muy preciosos Empezamos con Dios de Pactos Que es la que tocamos precisamente En primer lugar acá Y luego vienen otras seis más Son siete alabanzas en total Que Dios nos permitió grabar Y van a estar ya muy pronto ¿Verdad? Las vamos a tener para poderlas Escuchar Las van a poder escuchar también Las vamos a tener en nuestro canal de YouTube Y en Facebook Y en Facebook Nos pueden buscar como Rey de Gloria Ahí pues estamos Ahí van a poder ver también Las publicaciones de nuestros eventos Todo lo relacionado al ministerio ¿Verdad? Y ahí también van a estar los links Para poder ver los videos Que subamos De hecho ya También vamos a trabajar un videoclip ¿Verdad? En estos días Que va a estar también ahí en el canal De hecho el videoclip Que vamos a trabajar es de La alabanza a Dios de Pactos Y ya en estos días ¿Qué les digo? Unos diez días Y ya va a estar ¿Verdad? Para que lo podamos ver Y así pues Ha sido de mucha bendición ¿Verdad? Este Para nosotros Yo sé que será de mucha bendición Para ustedes ¿Verdad? Que nos escuchen Pastor No sé si quieren saber algo más Sí Pues confiamos en Dios Que este proyecto Va a bendecir muchas vidas Y Está compuesto ¿Verdad? Con un segmento de alabanzas Las primeras pues Son un poco juveniles Tenemos unas alabanzas juveniles Algunos ritmos bastante Bonitos Preciosos ¿Verdad? Y sobre todo es también Fortalecer y ministrar El corazón de la iglesia En lo que es la adoración ¿Verdad? O sea Es un Yo lo veo Merecedor de Gloria Estaba analizando Las canciones Con los hermanos Y Y yo estaba sacando Un énfasis De que Es como Algo que Ministra la vida De los jóvenes Esperamos que Ministre la vida De muchos jóvenes La vida también De la iglesia Sobre todo Hay unas canciones También que Ministrarán El corazón De aquellos que Están pasando Por momentos difíciles Pues les contamos A la audiencia También que nos escucha En Facebook De que No está completo La verdad Logramos grabar Siete alabanzas Pero hay más El proyecto Eran diez Pero esperamos En Verdad En un tiempo Favorable Poder Seguir grabando Porque Tenemos unas alabanzas También que Para que Ministran a aquellas Personas que Muchas veces Han perdido Un ser querido O Personas que Se sienten Desesperadas Hay una alabanza Muy bonita Que escribieron Los muchachos Que se llama Mi consuelo ¿Verdad? Entonces Son alabanzas Que He estado oyendo La letra Y estaba viendo Que Muchas veces Esas alabanzas Van a llegar A fortalecer Aquellos que Tal vez Han perdido Un ser querido O tal vez Han tenido Alguna pérdida Económica Y se sienten Frustrados Desesperados O sea Quiero decirles Que el ministerio Alabanza Pues este proyecto Es Es extenso ¿Verdad? No termina acá Pues Dios nos permitió Grabar siete Por el momento Pero el proyecto Era de diez Pero esperamos Que Yo sé que el Señor Todo es en el tiempo De Dios Y vamos a seguir Grabando más ¿Verdad? Para que puedan Fortalecer el corazón De las personas Y sobre todo Ministrar el corazón De Dios Porque también El objetivo De nosotros Como ministerio Es poder Ministrar El corazón De Dios Hemos nacido El Salmo dice Que nacimos Para su alabanza Entonces La alabanza ¿Verdad? Es para Nuestro creador Y hermano Edgar Y muchachos Ya que estamos En esta tarde acá Pues Nos sentimos contentos Yo me siento contento Porque ha sido uno De nuestros logros Nunca pensamos Pueda Tener a Paul Con nosotros También Gracias Paul Pueda por este espacio Dios bendiga Su esposa Hilda También Han sido Grandes personas Que también Nos hemos bendecido Y nos han bendecido Ahorita nos están Bendiciendo Con este espacio Y poder llegar A ustedes Y quisiéramos También alentar A todos los ministerios Que nos escuchan ¿Verdad? Yo sé que hay ministerios De alabanza Nosotros Aquí está Nuestro director Con Edgar Y algunos de los muchachos Que ahora ya tienen Tiempo de estar conmigo Hemos llorado Hemos pasado momentos Difíciles En este ministerio Que en veces Nos hemos desalentado También Y yo sé que Ahí donde me escuchan En los Estados Unidos Sé que Hay jóvenes Que Dios les ha dado Talento Les ha dado Ministerio Aquí también En Puerto Barrio He visto Otros jóvenes Que están iniciando Sus ministerios De alabanza Y es bastante duro Porque es un área Muy, muy guerrilla La alabanza Es algo muy, muy Perseguido Por el enemigo Entonces Nos alentamos También que No pierdan Sus sueños Nosotros tuvimos Un sueño Y seguimos soñando Seguimos soñando Sí Una de las cosas El pastor Una de las De los flagelos Por decirlo así De que afectan Mucho El tema El tema de la alabanza Es el orgullo Sí Verdad Realmente Tratar de erradicar El orgullo Del corazón De las personas Pues es muy complicado Otro problema Otro problema Es la envidia Nosotros hemos tenido Que luchar A veces Contra Críticas Y hasta Contra nosotros mismos Cosas Contra nosotros mismos Entonces Entonces Hemos visto Mucho la necesidad Hemos visto Mucho la necesidad De Pues de establecer En sí Un altar De adoración Y de oración En nuestras iglesias Como el pastor decía Alentamos mucho A los músicos ¿Verdad? Que se dediquen No solamente A hacer música No solamente A No solamente A cantar ¿Verdad? En sus iglesias No solamente Yo siento Que esto Va más allá Se trata De adorar A Dios Y adorar No solamente Se adora a Dios Como un instrumento Y encima De un escenario La adoración A Dios Es un estilo De vida ¿Verdad? El cual Hay que adaptarlo Y adoptarlo Como propio Para que Las cosas Funcionen ¿Verdad? Yo siento Que una de las cosas Que nos ha mantenido En pie ¿Verdad? Porque Si no ha sido fácil ¿Verdad? Hemos tenido Que enfrentar Muchas cosas Y pues Yo me siento Muy honrado Porque Estoy viendo Lo que un día Soñamos Como el pastor Hablo del pastor No por discriminar A los muchachos Pero Él y yo Hemos sido Los que hemos estado Desde el principio Hemos tenido músicos Se han ido Músicos ¿Verdad? Dios bendiga a estos muchachos Que ellos ya tienen ¿Verdad? Bastantes años De estar con nosotros Más sin embargo Cuando empezamos Pues las cosas Sí Eran bastante Complicadas Y han aguantado También Porque les ha tocado Duro a los pobres Pero ahí están Entonces Pues La verdad Las cosas Dios nos ha puesto En este lugar Y Hemos pasado Muchas cosas ¿Verdad? Y Hoy me siento Muy contento Porque podemos ver Culminado Un sueño Una meta Sin embargo Este no es El total De la meta ¿Verdad? Esperamos llegar A Muchos Muchos más lugares A bendecir la vida De muchas más personas Bueno En sí El propósito Del ministerio No es La fama No es nada de eso ¿Verdad? Sino bendecir La vida de las personas Las alabanzas Que tenemos grabadas Pues son propias Al cien por ciento Letra Música Y Y Las letras Muchos Muchos de los muchachos Pues tuvieron participación De hecho No solamente Nosotros ¿Verdad? Sino Los que Como les comentaba Los que ya no están ¿Verdad? Esta alabanza Que sonó ahorita La de Invocarea Jehová Esa Si la Dios me permitió Escribirle La mayor parte Creo ¿Verdad? En los arreglos musicales Pues sí Casi todos Estuvimos Involucrados Los estamos tocando aquí Por cuestiones de espacio En versión acústico ¿Verdad? Pero Las alabanzas Son muy bonitas Como decía el pastor Tienen ritmos Bastante bonitos ¿Verdad? Nosotros en sí Nos manejamos mucho En el Género de Alabanza De oración ¿Verdad? Es un género Cien por ciento Cristiano ¿Verdad? Por decir así Eclesiástico Manejamos mucho El tema De la administración A través de la alabanza También Y pues Quisiéramos cantar Una última alabanza Hermoso Jesús Usted que lo escucha Usted que escucha A través de esta radio Fellow ¿Verdad? Dios bendiga a nuestros hermanos Por habernos de este espacio Yo quiero que usted Si puede Cierre sus ojos Ahí Escuche bien Esta alabanza Es una alabanza Que habla del sacrificio El sacrificio De Jesús Y lo que Dios Hace por nuestras vidas Para mí Esta alabanza Ha llenado mucho Mi corazón Ha llenado mucho Mi Ha llenado mucho Mi vida Es una alabanza Muy preciosa Muy hermosa De adoración Tu hermoso Jesús Que moriste Por mí En la cruz Muy hermoso Señor Que moriste Por mí En la cruz Vengo ante ti Agradecido Me salvaste Y me liberaste Hermoso Jesús Hermoso Jesús Hermoso Señor Moriste por mí Moriste por mí Para darme Tu libertad Tú, hermoso Jesús Que morriste por mí en la cruz Hermoso Señor Que morriste por mí en la cruz Vengo ante ti, agradecido Me salvaste Y me liberaste Hermoso Jesús Hermoso Señor Morriste por mí Morriste por mí Hermoso Jesús Hermoso Señor Morriste por mí Morriste por mí Para dar Libertad Te adoramos Te adoramos Te adoramos Jesús Y tú eres hermoso Señor Te adoramos Señor Te bendecimos Esta parte Jesús Oh Oh Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Por el sacrificio que has hecho por vosotros en la cruz Bendito sea por vosotros en la cruz Bendito sea por vosotros en la cruz Bendito sea por vosotros en la cruz Y adoramos al Padre Jesús, levantamos una carne a los ojos Y adoramos al Rey, santo, santo, reino de toda gloria Reino de toda amor, reino de la paz, santo Jesús, yo quiero que me digas conmigo esta tarde Hermoso Jesús, hermoso Señor Moriste por mí, moriste por mí Hermoso Jesús, hermoso Señor Moriste por mí, moriste por mí Para darte libertad Recuerda, sobre Cristo tenemos libertad Gloria a Dios Es un hermoso canto este, hermoso Jesús, hermoso Señor Con esto recordamos, verdad, lo que Dios hizo por nosotros No solamente por nosotros, me refiero a toda la humanidad El sacrificio que Dios hizo a través de su Hijo amado Jesucristo Para podernos dar una oportunidad, no importa en donde nos escuchen, en que parte del mundo No importa quien sea, como esté, en que situación esté Con esto queremos decir que solamente en Dios hay esperanza Está solamente en Dios, está la salvación de nuestras almas Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios les bendiga de gran manera A los que nos escuchan a través de la radio, a través de Acá en Puerto Barrios, verdad, en los mercados, en el mercado de la revolución Dios bendiga a cada una de las personas que transitan por ese lugar Yo sé que, de repente, ahí en el trajín del día a día, pues A veces es poco lo que prestamos la atención Sin embargo, sé que más de alguna persona ha sido tocada a través de esta música Ha sido tocada a través de estas alabanzas, de estas alabanzas que hemos entonado Dios les bendiga de gran manera Dios bendiga a todas las personas que nos escuchan a través de www.radiofellow.com en internet, verdad Dios les bendiga de gran manera Con esto, pues, nos queremos despedir Y así desearles, pues, que Dios bendiga sus vidas Y que tengan una hermosa tarde Y que sigan soñando Que sigan soñando, verdad Porque en Dios todo es posible Al que tiene fe, dice la palabra del Señor Todo le es posible Así que, mis hermanos, que Dios les bendiga Somos el Ministerio de Alabanza Rey de Gloria ¿Cuánto nos hicimos? Una hora y media casi No hombre Es que esa que era una hora y media Cuatro y media